Nos trasladamos ahora a la isla de La Palma con la Berlina de Tijarafe en las voces solistas de Noelia Quintana, Diego Morales, Sinti Hernández, Santiago Medina y David Santana. Con ustedes Berlina de Tijarafe. Para bailar la Berlina se necesita salderón, una buena cuantorrilla y un trajecito borrero. De la peña sale el agua, de los páramos se viento, del corazón de una ingrata en Maragana del Cimiento. De la peña sale el agua, de los páramos se viento, del corazón de una ingrata en Maragana del Cimiento. Si tu amante se dejó, por el sol no tengas pena, que si un plato se te rompe, otro que daña la cena. De la peña sale el agua, de los páramos se viento, del corazón de una ingrata en Maragana del Cimiento. De la peña sale el agua, de los páramos se viento, del corazón de una ingrata en Maragana del Cimiento. De la peña sale el agua, de los páramos se viento, del corazón de una ingrata en Maragana del Cimiento. Muchachita que bien bailas, con tanto barco y salero, cumen y llambres parecen, rosa de mayo y venero.